Billete grande es lo que quiero, no me deja de gustar Por eso sigo chambeando pa' un chingo de feria general Fumando motita cherry por el aire o por el mar Mi esposa tiene pelo negro y mi novia es una güera Con corredos de malandros al igualito a mi papá La baby me está marcando el insta, no me deja de sonar, bebé Si quieres también rompo la dompe Villa Rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Bebé, si quieres también rompo la dompe Pues fue esa, bebé Mami tú ya me conoces, no voy por ti te manda el chofer El celular que esté apagado o el modo de N de activar Chula te imagina el milponce, yo no sé comprarte flores Bien sabe, soy Jaremanga, un Rostar niña, ten cuidado Bebé, si quieres también rompo la dompe Brilla Rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Bebé, si quieres también rompo la dompe Fue, si quieres también rompo la dompe Fue, si quieres también rompo la dompe Talido pero no arrepenteo chiquitita Eh 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 Música 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 Billete grande es lo que quiero, no me deja de gustar Por eso sigo chambeando pa' un chingo de feria general Fumando motita cherry por el aire o por el mar Mi esposa tiene pelo negro y mi novia es una güera Con corredos de malandros al igualito a mi papá La baby me está marcando el insta, no me deja de sonar bebé Si quieres también rompo la dompe Brilla rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Bebé Si quieres también rompo la dompe Mami tú ya me conoces, no voy por ti te manda el chofer El celular que esté apagado O el modo DN de activar Chula te imagina el milponce Yo no sé comprarte flores Bien sal, soy jaremanga Un rostar niña, ten cuidado bebé Si quieres también rompo la dompe Brilla rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Bebé Bebé Si quieres también rompo la dompe Fue 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 Billete grande es lo que quiero, no me deja de gustar Por eso sigo chambeando pa' un chingo de feria general Fumando motita cherry por el aire o por el mar Mi esposa tiene pelo negro y mi novia es una güera Con corredos de malandros al igualito a mi papá La baby me está marcando el insta, no me deja de sonar bebé Si quieres también rompo la dompe Villa Rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Bebé Si quieres también rompo la dompe Pues fue esa bebé Mami tú ya me conoces, no voy por ti te manda el chofer El celular que esté apagado o el modo DNR activar Chula te imagina el milponce, yo no sé comprarte flores Bien sabes, soy Jaremanga Un Rostar, niña, ten cuidado Bebé Si quieres también rompo la dompe Brilla Rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Bebé Si quieres también rompo la dompe Fue San, 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 re Dolido pero no arrepenteo chiquitita Eh 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 Billete grande es lo que quiero, no me deja de gustar Por eso sigo chambeando pa' un chingo de feria general Fumando motita cherry por el aire o por el mar Mi esposa tiene pelo negro y mi novia es una güera Con corredos de malandros al igualito a mi papá La baby me está marcando el insta, no me deja de sonar, bebé Si quieres también rompo la dompe Villa Rosa el champú que te compre Que bien luce la falda cortita que te voy a quitar Bebé, si quieres también rompo la dompe Pues fue esa, bebé La baby me está marcando el insta, no me deja de ser La baby me está marcando el insta, no me deja de ser La baby me está marcando el insta, no me deja de ser La baby me está marcando el insta, no me deja de ser La baby me está marcando el insta, no me deja de ser